Hoy damos lectura a cuatro cuentos de la literatura popular japonesa. Los temas van desde el humor a la tragedia pasando por los relatos de magia. La finura y cuidado de la literatura japonesa se manifiesta incluso en estos cuatro cuentos anónimos, que aún en la narrativa popular adoptaban las formas más refinadas, poniendo de relieve a la elegancia de estilo que ha hecho pensar que la literatura del Japón era obra de aristócratas. Ahora damos comienzo a estos cuentos, que espero que sean de tu agrado. El viejo que hacía florecer los árboles Hace muchos, muchos años, un viejo leñador que vivía en una pequeña aldea a la orilla de un bosque, salió por la mañana como era costumbre diaria cortar unos árboles para el señor de la provincia. Cuando estaba a medio camino, observó a un pequeño perro blanco que estaba tumbado a la vera del sendero. El animal estaba delgado y esmirriado y no tardaría mucho tiempo en morir de hambre y de frío. El sufrimiento de la criatura movió la piedad del leñador, quien lo cogió en sus manos, lo puso tiernamente en el regazo de su kimono y se volvió a casa. Su esposa vino corriendo hacia él sorprendida de que volviera tan pronto y le preguntó qué había pasado. Como respuesta el hombre descubrió al pequeño perro y se lo mostró a su mujer. —¡Pobre perrito! —exclamó ella enternecida— ¿Quién ha podido ser tan cruel contigo? ¿Y qué inteligente pareces ser con tus claros y brillantes ojos y tus orejas vivas y alertas? Unos viejos como nosotros te tendrán a gusto en su casa. —En efecto, así es —murmuró el anciano, que estaba deseando tenerlo como mascota. Llevaron pues adentro al perro, lo colocaron en el suelo de paja y se pusieron enseguida a atender su enfermedad. Con estos cariñosos cuidados, el pequeño perro se puso bien del todo y fuerte. Sus ojos brillantes resplandecían. Sus orejas se enderezaban al más mínimo ruido. Su hocico estaba siempre moviéndose de un lado para otro, cruciándolo todo. Y su pelo se cubrió de tal blancura que la anciana pareja se llamaba Chiro, que significa blanco. Así lo llamaban. Como quiera que los ancianos no tenían hijos, Chiro fue tan querido para ellos como un hijo. Y el animal seguía a los viejos donde quiera que iban. Un día de invierno el anciano cogió el azadón, lo echó sobre su hombro y marchó al huerto a coger unas verduras. Chiro, a quien siempre le alegraban enormemente estas ocasiones, saltó y brincó alrededor de su amo haciendo grandes círculos. Y luego pegó varias carreras hacia las zanjas y los matorrales. Cuando llegaron al campo echó a correr tan locamente como siempre y ladró de placer al arrojarse sobre la maleza. De repente se detuvo. Sus orejas se alzaron y se pusieron erectas, y todo su cuerpo se avivó y tensó. Con el hocico en el suelo echó a andar lentamente hacia la empalizada que había cerca de una de las esquinas del huerto. Su hocico se contrajo olfateando encima de un montoncito de tierra. De pronto empezó a escarbar furiosamente apartando la tierra y echándola para atrás con sus patas. Su fuerte y excitado ladrido atrajo la atención del anciano que se hallaba en la otra parte del campo. Y pensando que Shiro debía de haber descubierto algo muy extraordinario para que se comportase de aquella manera, echó a correr hacia donde estaba el animal para ver qué era aquello. El hombre cogió su azadón y empezó a cavar en el agujero que había abierto Shiro. Y apenas había pegado dos golpes con la herramienta cuando una lluvia de monedas de oro empezó a manar como si fuera de un manantial invisible y al llenar el aire. El anciano se echó para atrás sorprendido y volvió corriendo a su casa para que su mujer viera el milagro. Sin embargo, su vecino, un hombre avaricioso y de mal genio, que también había sido atraído por los ladridos de Shiro, había presenciado esta maravillosa increíble desde la otra parte de la cerca de bambú que separaban sus campos. Sus ojos resplandecieron de codicia y casi no pudo controlar sus crispadas manos. Muy astutamente adoptó una voz amigable y rogó a los ancianos que le prestaran al perro durante el día. Corteses y bondadosos como eran y siempre dispuestos a prestar servicios, el anciano levantó a Shiro. Le dijo que se portara como un buen perro y se lo entregó al vecino por encima de la empalizada. Al notar la mala naturaleza del hombre, Shiro, se negó a seguir a su amo. Se echó al suelo temblándole el cuerpo de miedo. El vecino lo acarició y le gritó, le gritó y lo acarició, pero solo para conseguir que el temor de Shiro aumentase más. Cada vez más colérico por su parte, el hombre ató una cuerda alrededor del cuello de Shiro y lo llevó arrastrando hasta un rincón de su huerto en el que lo ató a un árbol y lo hizo tan apretado y dejándole tan poca cuerda para moverse con libertad que la pobre criatura se vio forzada a estar echada en una postura agonizante. Su garganta estaba tan contrañida por la cuerda que ni su verdadero amo podía oír sus débiles ladridos. Ahora, dijo el malvado vecino, ¿dónde está enterrado? ¿dónde está enterrado? Búscamelo o te mataré, despreciable sabueso. Furioso, golpeó la tierra ante el hocico de Shiro. La hoja del azadón se hundió en la tierra y chocó contra algún objeto metálico. El arisco hombre se enderezó tenso. Sus ojos se ampliaron en ávida expectación. Al momento siguiente, estaba arañando la tierra con ambas manos en medio de un frenesí de avaricia. Sin embargo, cuando no pudo desenterar más que viejos andrajos, fuegos de madera y tejas rotas, su furia se hizo incontrolable. Agarró el azadón otra vez y golpeó salvajemente a Shiro, que en aquel instante se quejaba y se ponía cubierto aterrorizado al pie del árbol. El hombre hirió cruelmente al animal, pero también cortó la cuerda que le sujetaba, por lo que el perro echó a correr en angustiados círculos, herido por el tajo y aullando de dolor. Su verdadero amo, atraído ahora por sus ladridos, corrió hacia la cerca y al ver lo que estaba ocurriendo se llenó de pena. Shiro atravesó la cerca y su amo lo cogió cariñosamente en sus manos. —¡Shiro! ¡Mi pobre Shiro! ¡Qué cosa tan terrible te ha ocurrido! ¿Podrás perdonarme? ¿Podrás perdonarme mi cruel error? lloriqueó el anciano. Pero Shiro se apretaba temblando contra él. El hombre regresó tristemente a su casa con su mascota. Allí le bañó y curó su herida y le dio de comer su comida preferida. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, el alazón de su infame vecino le había herido tan gravemente que el animal murió aquella misma noche. Los ancianos quedaron traspasados con su pérdida. Aquella noche no pudieron dormir y por la mañana temprano, con gran dolor y triste amargura, enteraron a su pequeña mascota en el rincón del huerto donde había ocurrido el milagro de Shiro. Sobre su tumba el anciano puso una pequeña lápida y junto a ella plantó un pino joven. Todos los días la anciana pareja iba a la tumba y, de pie, con las cabezas inclinadas, lamentaban la pérdida de su amigo. El árbol creció con una rapidez increíble. En una semana sus ramas daban sombra a la tumba de Shiro. A los quince días ya se necesitaban dos personas con los brazos extendidos para poder rodear su tronco. Y al cabo del mes, las hojas de su copa parecían barrer el cielo. Tan grande estaba ya. Todos los días el anciano se asombraba ante esta nueva maravilla y decía —Mujer, esto es sin duda otro milagro. Nuestro pequeño Shiro ha muerto, pero su espíritu ha penetrado en este árbol. Su esplendidez y exuberancia no puede morir. Se ha convertido en la savia de este magnífico árbol y está brincando furiosamente en sus hojas y ramas. Estoy seguro de que es así. Y miraban al árbol con renovado asombro. Las noticias del rápido desarrollo del árbol se extendieron enseguida. Desde los lejanos valles y montañas acudían diariamente gentes con el propósito de contemplarlo. Doblaban el cuello hacia atrás y forzaban los ojos para ver sus ramas más altas, ahora sumergidas en el halo del cielo. Movían sus cabezas y se susurraban unos a otros que no podía ser, pero luego volvían a levantar las cabezas para mirar otra vez y no podían dudar de lo que estaban viendo sus ojos. Un día de invierno la anciana dijo a su marido. Marido, ¿te acuerdas de cuánto le gustaban a nuestro pequeño Shiro los pastelillos de arroz? ¿No crees que sería una buena idea confeccionar un buen mortero del tronco del árbol de Shiro y hacer pastelillos de arroz para ofrecerlos en su tumba? Es una idea excelente, fantástica, replicó excitado el marido. Lo haremos como tú dices. E inmediatamente empezó a afilar su enorme hacha. Durante la mañana y la tarde siguientes estuvieron trabajando, cortando lentamente el enorme tronco. Al fin, con una última y poderosa oscilación, el majestuoso árbol crujió y cayó a tierra como un rugido tan poderoso que se tuvo que oír en los rincones más apartados del Japón. De las hábiles manos del anciano salía poco después un bonito y elegante mortero que pronto estuvo dispuesto para recibir y moler el resplandeciente y blanco arroz. Con los corazones llenos de amor y cariño hacia la memoria de su pequeño amigo, la anciana pareja empezó a machacar el arroz con sus manos de almirés, con el fin de convertirlo en harina antes de cocerlo. Pero apenas habían machacado poco más de una cazuela llena de granos de arroz, cuando ante sus asombrados ojos todo el puñado de grano se convirtió en un resplandeciente montón de monedas de oro. ¡Cómo se maravillaron! Y con cuánta vehemencia hablaron de su buena fortuna a sus vecinos, quienes se alegraron muchísimo de que a los ancianos les hubiesen caído tales riquezas. Bueno, todos los vecinos se alegraron menos uno, claro, el hombre irascible que tan cruelmente había matado al pequeño Siro. Apenas podría contener su avaricia al oír la historia del mortero mágico. Al día siguiente fue a casa de la anciana pareja, los aduló, los linsonjeó y fingió gran pena al decir desde la muerte de vuestro pequeño perro estoy lleno de un gran remordimiento. Un gran remordimiento, buenos vecinos, porque siento que tuve yo la culpa. De noche y día pienso que si solo existiera una manera de demostrar lo que yo siento y de probaros de alguna forma lo arrepentido que estoy, lo haría contento. Hoy, con toda humildad he venido a pediros perdón. Me agradaría muchísimo hacer pastelitos de arroz para ofrecerlos en la tumba del pequeño Siro. Pero, ¡ay! Mi mortero es demasiado viejo. Y yo demasiado pobre para comprar uno nuevo. ¿No me prestaríais vosotros, bondadosos amigos, vuestro mortero por un rato para que yo pueda hacer mi pequeña ofrenda a nuestro amiguito? El afecto y la credulidad de los ancianos quedaron conmovidos profundamente ante esta falsa charla y creyendo que estaba sinceramente arrepentido, permitieron al sutil bribón que se llevara consigo el mortero. Al llegar a su casa no perdió tiempo en consejos y monsergas y se puso a preparar las tortas. Junto a su esposa igualmente avariciosa hecho el arroz en el mortero y los dos se pusieron a machacarlo. Siguieron y siguieron machacando, pero el oro no apareció y los dos gritaron furiosamente miserables granos transformaos en oro transformaos en oro y machacaron más vigorosamente que antes don 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 decían sus manos de almirés y los granos volaban en todas direcciones pero de ellos no salía ni una moneda de oro sus fuerzas estaban ya a punto de sucumbir cuando de repente el arroz molido empezó a moverse y transformarse está cambiando aulló el viejo pícaro seremos ricos gritó su esposa y se pusieron a bailar de placer alrededor del mortero pero en lugar de aparecer un brillante montón de oro vieron con horror que no salían sino viejos andrajos zuecos de madera y tejas rotas exactamente igual a lo que había desenterrado en el campo tanta rabia le dio al hombre que agarró su destral y de un solo golpe partió en dos el mortero su esposa cogió otro destral y frenéticamente convirtieron en pedacitos las dos mitades del mortero encendieron un fuego después arrojaron en él los trozos y se pusieron a contemplar cómo se convertían en cenizas al día siguiente el anciano fue a pedirles el mortero pero el vecino le dio una grosera respuesta el mortero se rompió y quedó inservible al primer golpe de mi mano de almirés se partió por la mitad así que lo hice leña y lo eché al fuego hasta se convirtió en cenizas si éstas te sirven de algo cógelas están en el horno con estas ásperas palabras el vecino le vio la espalda y se negó a decir nada más el anciano estaba desolado primero miró a su vecino y luego al horno no había cólera en su corazón sólo una honda tristeza primero mi querido Shiro ahora mi maravilloso y nuevo mortero se lamentó para sí hombre insensible y sin sentimientos pero ¿qué se le va a hacer? nada no nada puede devolvermelos sólo quedan las cenizas pero son las cenizas de mi pequeño perro porque ciertamente el mortero estaba hecho con su divino y maravilloso espíritu las cogeré y las enterraré junto a él sin duda se alegrará de saber que su espíritu vuelve a él el anciano recogió las cenizas en una talega de arroz y se volvió lentamente a su casa preguntándose lo que diría su mujer acerca de este nuevo desastre apenas habían dado la mitad del camino cuando de un pinar cercano se levantó una suave brisa que danzó momentáneamente entre los árboles para remolinear luego alrededor del talego de arroz levantarlo y expandir las cenizas en el aire la brisa murió con tanta rapidez como se había levantado y las cenizas flotaron como copos de nieve sobre las frías y desnudas ramas de los árboles infernales pero cosa maravillosa allá donde se posaban las cenizas las ramas desnudas rompían en una profusión de hojas y flores y pronto por todos los alrededores del anciano la tristeza del invierno se había transformado en la alegría de la primavera y el aire se llenaba del perfume de las flores que se abrían el anciano se volvió lentamente para presenciar este nuevo milagro alargó su mano para tocar las hojas y los pétalos y asegurarse de su realidad lentamente dio una vuelta y otra y otra con los ojos sumergidos en el tierno verdor y su olfato lleno de la fragancia de mayo de repente echó a correr excitado hacia su aldea mirad mirad el viejo jardinero puede hacer florecer los árboles el viejo jardinero puede hacer florecer los árboles mirad mirad gritaba mientras que seguía cogiendo cenizas y poniéndolas sobre cada árbol y arbusto y viendo como estos abrían sus capullos allá donde caía la ceniza y sucedió que el señor de la provincia acompañado de sus ayudantes estaba haciendo un viaje de inspección por la provincia atraído por los gritos del viejo y por la multitud que rodeaba éste el señor detuvo su caballo y mandó a uno de sus criados que fuese a enterarse de lo que pasaba mientras tanto el anciano cuya alegría se estaba desatando de nuevo y maravilloso poder que poseía se había subido en un cerezo y al tiempo que cantaba arrojaba la ceniza en cada rama para que las flores rosas y blancas mostrasen ante ellos toda su esplendidez el criado del señor lo llamó el anciano descendió del árbol y fue llevado a presencia del señor humilde y simplemente relató su historia y cuando demostró el milagro de la ceniza del señor se llenó de gran contento y dijo maravilloso verdaderamente maravilloso un hombre que hace que las flores le sigan como una sombra ¿dónde habrá otro que posea un don de tal belleza? ¿anciano? te voy a compensar y el señor descendió del caballo un ayudante trajo una mesa y sobre ella colocó una rara bolsa de brocado llena de monedas de oro el mismo señor se la ofreció al anciano quien inclinándose primero hasta el suelo la tomó con humilde reverencia como apenas podía esperar más para irse a su casa y contarle a su esposa el milagro de las cenizas y el honor que le había dispensado el señor de la provincia echó a correr llevando fuertemente asida la bolsa lleno de alegría y riendo de placer pero el codicioso vecino que había sido testigo de todo el suceso se llenó de amargura y resentimiento volvió corriendo a su casa y abrió la puerta del horno sin duda pensó que drento habrían quedado restos de las cenizas y quizás también en el suelo llamó su esposa y juntos recogieron en una talega todo lo que había quedado con la talega bajo el brazo echó a correr y esperó a la orilla del campo por el que habían de pasar el señor y su séquito el sonido de los cascos de los caballos le advirtió que la comitiva se estaba aproximando el hombre se subió rápidamente al árbol más cercano y empezó a canturrear para sí y a gritar el viejo jardinero puede hacer florecer los árboles el viejo jardinero puede hacer florecer los árboles mirad mirad o sea exactamente igual que había hecho antes el anciano el señor llegó con su caballo hasta el árbol y mirando hacia arriba dijo ¿qué? ¿así que tenemos otro milagrero en esta aldea? ¿este no es ciertamente el mismo viejo que he visto antes? ¿eh? ¿tú? ¿eres otro que puede hacer florecer los árboles? si es así demuestra tus poderes inmediatamente sí mi señor lo haré enseguida replicó el malvado vecino rápidamente empezó a dispersar las cenizas sobre las ramas pero en vez de producir y hacer brotar flores las cenizas se dispersaron en todas las direcciones y envolvieron a señor y a sus criados en una sofocante nube de polvo que penetró en sus ojos y se los inflamó hizo asustarse al caballo del señor y el animal se desbocó el señor se indignó muchísimo y sus ayudantes se arrastraron furiosos al estúpido desde el árbol y le pusieron de rodillas ante su señor el hombre se arrastró miserablemente y se golpeó la frente contra el suelo llorando amargamente he sido malo y ruin gritó desesperado en un arrebato de ira maté al perro de mi vecino y destruí su bonito mortero no ha habido sino envidia y avaricia en mi corazón y debido a eso he causado muchísimo daño a mi buen vecino ahora he insultado a mi señor perdonadme perdonadme si accedéis a perdonarme desde este momento enmendaré mis caminos y mis malos pensamientos lo único que os pido es que me deis otra oportunidad el señor estaba muy disgustado reprendió severamente al hombre de mal carácter pero al final le perdonó con la condición de que si no cambiaba su modo de ser aquel mismo día sería severamente castigado a medida que pasaban las semanas y los meses la anciana pareja se serenaba más y era más feliz y su buena fortuna iba también en aumento su vecino y la esposa de este fueron cambiando lentamente su carácter su envidia dejó sitio a la bondad su mal genio a la docilidad y su grosería con los vecinos a una amistad afectuosa en cada fiesta y aniversario los cuatro iban juntos al templo y a la tumba de Shiro para ofrecer oraciones y pastelillo de arroz para la imperecedera paz de su espíritu y el resto de sus días lo gastaron en generosa y buena voluntad los unos con los otros y con todo el pueblo de la aldea fin el gorrión de la lengua cortada era otoño y estaba amaneciendo el bosque se hallaba encendido con el rojo de los arces las grullas se deslizaban hacia los campos pantanosos de arroz para desayunar en las orillas del río las ranas croaban a grito pelado y el monte Fuji envuelto en nubes resullaba ociosa y tranquilamente en el lejano horizonte era una estación y una mañana que penetraba deleitosamente en el corazón del viejo leñador y ni su pobreza ni la cortante lengua de su irascible esposa perturbaban su quietud y felicidad al cruzar el bosque en busca de combustible diario con su espalda encorvada y llevando en su mano un fornido palo como los pájaros lo conocían y sabían que era un amigo amable y cortés trinaban a su paso o saltaban de rama en rama a lo largo de su camino en espera de que les echase al suelo los granos de mijo que siempre llevaba para ellos en una pequeña bolsa que le colgaba del cinto de su kimono se había acabado de parar para echarles el grano en el suelo cuando por encima de sus gorjeos escuchó el plañidero lamento de parecía proceder de unos matorrales cercanos pero no se veía nada el leñador pensando que algún pájaro estaba en un aprieto fue raudo donde aparecía provenir del lamento y apartando los matorrales vio un pequeño gorrión tirado en el suelo quejándose con temor e incapaz de moverse lo levantó suavemente con ambas manos para examinarlo comprobó que una de sus patas estaba herida metió el gorrión en su pecho a través de su kimono y regresó inmediatamente a su casa con el fin de asistir a aquella pequeña infeliz criatura su mujer estalló en improperios contra él al saber la razón de su retorno y le puso de hoja de perejil al conocer el proyecto de tener que alimentar otra boca aunque fuese tan pequeña como del pájaro el leñador ya acostumbrado a su viperina lengua se movía silenciosa e indiferentemente solo con el propósito de atender al gorrión depositó al animal en un viejo trozo de ropa que había en un rincón y le dio de comer arroz hervido y blandos granos de mijo día tras día cuidó del pequeño pájaro y con tan inquebrantable devoción que cuando cayeron las primeras nieves tenía la pata curada y el cuerpo totalmente restablecido mientras que estuvo enfermo el gorrión raramente salía de la jaula que el leñador le había confeccionado pero al irse fortaleciendo empezó a aventurarse más solía posarse sobre la estera de paja o sobre el pórtico de madera que había en el exterior pero siempre con un ojo alerta sobre la mujer del leñador que lo aborrecía y no perdía oportunidad de atacarlo con la escoba y de amontonar sobre su cabeza la ira de los siete dioses del trueno con el leñador en cambio era diferente el gorrión adoraba adoraba a su gentil salvador y el viejo hombre y el dueño por su parte amaba al animal con todo el calor de su tierno corazón cada noche se posaba en el tejado de cañas de la choza para esperar su vuelta del bosque cuando le veía a salir de los oscuros árboles lanzaba una excitada bienvenida con su chichi y volaba alrededor de su cabeza Se sentaba en su hombro y le cantaba al oído. Por las mañanas era distinto. Tan pronto como el gorrión veía que el anciano se preparaba para salir, se ponía a alborotar en el rincón de la jaula y a cantar su lastimero ¡Chi-chi-chi! ¡Chi-chi-chi-chi! El leñador, igualmente triste por tener que abandonar a su amigo, cogía blandamente en sus manos al pequeño animal. Le acariciaba las suaves plumas y le decía Bueno, bueno, ¿crees que te dejo para siempre? Tranquilízate amigo, volveré antes de que la última luz abandone los árboles. Una mañana el anciano se fue como siempre. Después de haberle dicho a su esposa que cuidase muy bien al gorrión y que le diese algo de comer durante el día. La vieja mujer se limitó a lanzar un gruñido. Murmuró una maldición y empezó a hacer los preparativos para lavar los kimonos de primavera. Sacó agua del pozo y llenó el gran balde de madera y dentro de este colocó los delicados kimonos de algodón para lavarlos. Luego tuvo que limpiar los tendedores con el fin de colocarlos de rama en rama de los árboles. Sobre ellos tenían que extenderse de manga a manga los kimonos para que se secaran rápidamente con la suave brisa que soplaba a través de las hojas. Después colocó una cantidad de su precioso suministro de harina de arroz en una olla y la mezcló con un poco de agua para que se convirtiera en una blanca pasta. Hoy llevaba un especial cuidado en la preparación de esta mezcla porque estaba disponiendo los mejores kimonos que tenía ella y su marido para el advenimiento ceremonioso de la primavera y era su costumbre empaparlos en la pasta de arroz con el fin de que recibieran una lustrosa brillantez. Aunque su provisión de comida era normalmente escasa siempre se las arreglaba para apartar la suficiente cantidad de estarina para el ritual anual. Después de dejar la olla en el exterior se aplicó por entero a la larga tarea de frotar y empapar, empapar y frotar hasta que los kimonos estuvieron limpios y frescos como jóvenes cañas de bambú. Ya era bastante más de mediodía cuando terminaba la tarea y el pobre gorrión, ahora hambriento cantaba lo mejor que sabía para ganarse el corazón de la mujer y los granos de mi hijo. Pero, como si nada. Ella continuaba con su colada como si el pájaro no existiera y las agrias líneas de su cara le decían que ella no tenía intención de darle nada para comer. Desesperado voló hacia el pórtico y al ver la olla se posó en su borde. Sea lo que fuere, la pasta que había dentro tenía buen aspecto, olía bien y sabe delicioso, trinó el gorrión al mismo tiempo que metía su pico en la rica pasta y ésta acariciaba su lengua. —¡Oh, qué plato! ¡Vaya descubrimiento! gorjeó con deleite. Y bajó una y otra vez su pico y no se sintió satisfecho hasta que el fondo de la olla apareció petado y limpio en el sol del medio del invierno. El gorrión voló desde la olla hasta la venanda y estaba disponiéndose a echar un sueñecito bajo la luz del sol cuando la vieja mujer regresó con los kimonos para sumergirlos en la pasta. Al ver la olla vacía todo su cuerpo empezó a temblar de odio y de cólera y agarrando al gorrión antes de que éste tuviera tiempo de escapar aulló. —¡Has sido tú! ¡Has sido tú! ¡Has sido tú, glotón y comedor de basura! Pero voy a acabar para siempre con estas canciones que nos dedicas. ¿Lo oyes? ¡Para siempre! Con la voz elevada hasta el límite sacó un par de tijeras de su bolsillo obligó al gorrión a abrir el pico le cortó la lengua con las afiladas cuchillas y arrojó a la pobre criatura al suelo. El gorrión levantó y agitó el polvo batiendo sus alas el suelo en la agonía. Los gritos de dolor se formaban en su garganta pero ningún sonido salía de su pico. Muchas veces intentó levantarse de la tierra pero sus sufrimientos parecían haberle anclado allí. Girando y girando luchó y revoloteó. Luego, con un último esfuerzo de su pequeño cuerpo lleno de dolor se levantó en el aire y desapareció por entre las copas de los árboles. Cuando el leñador regresó a casa aquella noche se sorprendió muchísimo al no oír la usual bienvenida y acercarse a la choza. Su amigo no se veía por ninguna parte y ningún alegre chin, 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 chin rompía el silencio de la noche. Disgustado e intranquilo fue derecho a la jaula pero la encontró vacía. Volviéndose a su mujer preguntó ¿Dónde está nuestro pequeño chunco? La puerca criatura se comió toda la pasta de arroz así que le he cortado la lengua y lo he echado a la calle. Será mejor que se quede donde esté ahora porque ya no puedo soportar más a ese miserable replicó colérica la mujer. ¡Qué despreciable eres! ¡Qué despreciable! Gritó angustiado el leñador como si su lengua hubiese sufrido el destino de la del pequeño gorrión. ¡Qué cosa tan cruel y malvada has hecho! Pero lo vas a pagar muy caro. ¿Dónde está ahora mi pequeño amigo? ¿A dónde se habrá ido? Por mi parte cuanto más lejos esté mejor saltó la mujer indiferente a la pena de su marido que bastante hemos hecho por él. Aquella noche el leñador no pudo dormir. Se volvió y agitó ansiosamente pensando en su pequeño pájaro llamándolo de vez en cuando con la esperanza de que pudiera contestarle. Cuando por fin llegó la luz de la mañana se levantó y se vistió rápidamente para marchar enseguida al bosque a buscarlo. Durante un buen rato estuvo vagando y gritando Gorrión de la lengua cortada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí pequeño chunco. Pero sólo oía la respuesta del croar de las ranas los chillizos de las cigüeñas que volaban sobre su cabeza y los trinos de los pájaros del bosque. El alegre y sencillo canto de chinchichín del Gorrión no se oía por ninguna parte. Durante toda la mañana y parte de la tarde estuvo buscando al animal olvidándose de comer o de cansancio y con el pensamiento puesto únicamente en encontrar a su pequeño amigo. Cuando la oscuridad empezó a adueñarse del bosque transformando los sombreadores árboles en forma de amenazadores gigantes y bestias feroces el hombre se sentó al pie de un árbol exhausto y desesperado pero aún llamando a voces. Mi pequeño chunco de la lengua cortada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Atribulados por la tristeza de la voz del leñador algunos gorriones que se habían pasado a las copas de los árboles por encima de él descendieron para saludarle y hablar con él. El anciano se puso contentísimo al verles y les preguntó por su amigo. Los pájaros estaban hondamente conmovidos por la pena que dejaba notar el leñador y después de cuchichear entre ellos le dijeron Abuelo conocemos muy bien a tu chunco y sabemos dónde vive síguenos y te conduciremos hasta su casa. El leñador se olvidó de cualquier pensamiento cerca de su cansancio se puso en pie y anduvo detrás de los gorriones durante largo rato les estuvo siguiendo en la oscuridad hasta que por fin llegaron a un claro en el que debajo de un techado de musgo y rodeado de renuevos de bambú había una casa alegremente iluminada con lámparas que colgaban de las vigas del techo. Inmediatamente salió a saludarle una bandada de gorriones que se alineaban ante él y se inclinaron reverentemente hasta que sus picos tocaron el suelo. Lo introdujeron con toda cortesía en la casa y lo ayudaron a quitarse los zuecos y a ponerse unas suaves zapatillas en los pies. Después lo condujeron a lo largo de un pasillo de brillante madera de cedro hasta una habitación que tenía una alfombra completamente nueva. Aquí se quitó cortesmente las zapatillas y entró descalzo. Los gorriones corrieron las cortinas de una sala interior en donde se encontraba el pequeño chunco rodeado de una bandada de sirvientes sentados en el suelo y esperando su llegada. Oh, pequeño amigo, al fin te he encontrado. Te he estado buscando en cada árbol del bosque con el fin de llevarte conmigo a casa y consolarte y pedirte perdón por la maldad de mi esposa. Y tu lengua está ya curada como he padecido por ti estoy contentísimo de volver a verte dijo el leñador con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Gracias, abuelo. Estoy completamente curado, gracias. También yo siento mucho placer el volver a verte. Lloró el pequeño gorrión que voló hacia el hombro del leñador para que éste le acariciara suave y tiernamente. Pero ven que te presentaré a mis padres dijo el pequeño chunco y diciendo esto el gorrión lo condujo a otra alcoba donde le presentó a sus padres que ya sabían del rescate de su hijo de la muerte y la gran bondad que había mostrado el leñador durante los largos días de su enfermedad. Inclinándose reverentemente los pájaros padres expresaron su agradecimiento al anciano murmurando con profunda gratitud que la obligación que ahora tenían con él jamás podrían pagársela. Llamaron a los pájaros sirvientes y les ordenaron que preparasen una fiesta. Como invitado de honor que era sentaron al anciano muy cerca de la alcoba a la que colgaba un rollo de seda con la inscripción de un poema. El viejo leñador estaba muy sorprendido por la esplendidez de la mesa y de sus viandas. Los palillos eran de marfil puro, las tazas de la sopa estaban valladas en oro y las fuentes procedían de las mejores caleras de la tierra. Un plato exquisito seguía otro plato exquisito y todo era servido con delicadeza y buen gusto. Después del banquete entró un grupo de jóvenes gorriones elegantemente vestidos con kimonos de alegres colores y para acompañar a los dos pájaros más viejos uno tocaba las cuerdas de la samicén y el otro cantaba la letra de la canción. Ejecutaron la famosa y clásica danza El viento entre las hojas del bambú. En aquel momento se levantó un ligero vientecillo en el bosque de bambú del exterior que meneaba las hojas en armonía con las dulces voces de los bailarines que se juntaban a la letra de la canción. Cuando la danza hubo terminado y murió el viento de entre las hojas los bailarines se inclinaron reverentemente ante el desaparecer en la habitación interior. Casi inmediatamente apareció un segundo grupo cuyos componentes llevaban unos parasoles al son del tom 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 y las lámparas que colgaban de las vigas seguían el ritmo de la danza. Los ojos del leñador se avivaron de vez en cuando seguía el compás con sus palillos y se hallaba perdido en la alegría de la maravillosa escena. La música se acabó y los bailarines saludaron y se marcharon. El hombre empezó a pensar en su esposa y con disgusto dijo a sus anfitriones que debía regresar a casa. Los gorriones se apenaron muchísimo y trataron de disuadirlo con todos sus medios para que no se fuera pero el leñador dijo que no estaría bien dejar por más tiempo sola a su esposa y que debía volver a su casa. Nunca antes había sabido que la vida pudiera ser tan buena tan alegre y tan agradable. Nunca jamás olvidaría aquella noche y la gran bondad de sus honorables anfitriones pero ahora tenía que marcharse. Por eso no le presionaron más luego el pájaro padre habló. Honorable y gentil leñador sabemos de tu grandeza de corazón y del cariño y cuidado que el presente es nuestro único hijo. Has llegado a amar a Chunco como si fuera tu hijo y Chunco te quiere como si fuese su padre. Queremos recordarte que nuestro humilde hogar siempre será tuyo que nuestra indigna comida será tu comida y que todo cuanto poseemos estaremos siempre dispuestos a compartirlo contigo. Mas esta noche queremos que aceptes un regalo nuestro como prueba de nuestra ilimitada gratitud. Al decir esto los pájaros servidores trajeron dos cestas de mimbre que depositaron al suelo a los pies del anciano. Ahí tienes dos cestas continuó el pájaro padre una es grande y pesada la otra es pequeña y ligera cualquiera que escoja su honorable amigo es tuya y te la damos con los mejores deseos por parte de todos nosotros. El leñador se hallaba profundamente emocionado y las lágrimas anegaron sus ojos. Durante mucho tiempo estuvo mirando al pájaro padre sin poder articular palabra al fin dijo no quiero muchas posesiones de este mundo soy viejo y frágil y mi tiempo sobre la tierra no será demasiado mis necesidades son muy pequeñas así que aceptaré agradecido la cesta más pequeña los pájaros sirvientes llevaron la cesta hasta la salida de la entrada y allí la cargaron a la espalda del anciano y le ayudaron a ponerse los zuecos todos los gorriones se congregaron a la puerta para despedirle adiós mis pequeños amigos adiós pequeño chunco cuídate mucho ha sido una noche maravillosa que jamás olvidaré dijo el anciano y saludó cortesmente muchas veces con un movimiento final de su mano abandonó el bosquecillo y desapareció en las tinieblas del bosque con una bandada de gorriones volando delante de él para señalarle el camino cuando llegó a su casa las nubes ya se entelleaban con el sol de la mañana encontró a su esposa tan enfadada debido a su larga ausencia como una tormenta de noviembre y su furia se desató sobre la cabeza del pobre leñador de pronto al ver la cesta que llevaba a la espalda su cólera se detuvo ¿qué es eso que llevas en la espalda? dijo llena de curiosidad es un regalo que me han hecho los padres del pequeño chunco replicó el marido bien porque entonces te paras ahí tan estúpidamente y no me lo cuentas todo ¿de qué se trata? ¿qué te han dado esas criaturas? no te quedes ahí parado como si estuviesen muerto baja la cesta de la espalda y mira qué tiene dentro regañó con su violenta voz y cogiendo las correas bajó la cesta de su espalda y abrió enseguida la tapa un resplandor de confusa brillante cegó momentáneamente sus avariciosos ojos porque dentro había kimonos tan suaves como el rocío de la mañana y teñidos con los pétalos de las flores silvestres rollos de seda extraída de las plumas de las cigüeñas ramas de coral procedentes de los mares del cielo y ornamentos más centelleantes que los ojos de los amantes los dos estuvieron mirando en silencio sorprendidos y extasiados todas eran riquezas que sobrepasaban la imaginación los sueños de un poeta murmuró el anciano y otra vez penetró en el silencio la mujer sumergió sus manos en la cesta y dejó que los ornamentos le pasaran por entre sus temblorosos dedos somos ricos somos ricos somos ricos repetía una y otra vez posteriormente el anciano relató la historia de su aventura desde el principio cuando su esposa escuchó que había escogido la cesta pequeña cuando podía haberse quedado con la grande estalló furiosa qué clase de estúpido marido tengo traes a casa una cesta pequeña cuando con un poco más de molestia podías haberte traído dos veces esta cantidad de tesoros seríamos el doble de ricos hoy mismo iré yo en persona a visitar a los pájaros no tendré tan poco sentido como tú ya me las apañaré para regresar con la cesta grande el anciano leñador discutió con ella y le rogó que se conformase con lo que ya poseían tenían más riqueza que muchos reyes lo suficiente para ellos y para todas las generaciones de parientes pero los oídos de la mujer estaban distraídos por los pensamientos de su mente avariciosa y agarrando su bata salió disparada hacia la casa de los pájaros como quiera que su marido le había dado una buena descripción de la situación de la casa de los gorriones antes del mediodía estaba ya en sus inmediaciones gorrión de la lengua cortada ¿dónde estás? ¿dónde estás pequeño chungo? ven aquí gritó pero su voz era cortante y ni siquiera sus blandas súplicas podían ocultar su naturaleza pendinciera pasó bastante tiempo antes de que apareciese ningún pájaro al fin dos gorriones vinieron volando desde la casa para preguntarle lacónicamente qué era lo que quería he venido a ver a mi pequeño amigo chungo respondió la taimada sin añadir nada más los gorriones la condujeron a casa donde salieron a recibirla los pájaros sirvientes quienes callada y reservadamente la llevaron a lo largo del pasillo hasta la habitación interior tenía tanta prisa que rehusó detenerse para quitarse los fuegos de madera con lo que los gorriones quedaron horrorizados ante modales tan insolentes y de mala educación cuando la vio el pequeño chungo voló aterrorizado hasta una viga del techo ajá ya veo que estás completamente recuperado mi pequeña cosa ya sabía yo que en realidad no te había hecho mucho daño dijo con voz melosa después se olvidó de toda modestia femenina y de fría atmósfera que la rodeaba para decir tengo mucha prisa por favor no os molestéis en bailar para mí y tampoco dispongo de tiempo para comer nada pero como he venido desde tan lejos por favor dadme rápidamente un regalo como recuerdo de mi visita y enseguida me marcharé en silencio los pájaros sirvientes trajeron dos cestas una grande y pesada y otra pequeña y ligera y las colocaron delante de ella como regalos de despedida dijo el pájaro padre acepta por favor una de estas cestas como ves una es grande y pesada la otra pequeña y ligera la que elijas será tuya casi sin esperar a que el pájaro terminara de hablar la anciana señaló inmediatamente la cesta grande es tuya dijo el pájaro en la salita con muchos suspiros y soplidos los corriones colocaron la cesta sobre la espalda de la mujer y la saludaron en silencio a las puertas de la casa la vieja no perdió tiempo en inclinaciones sino que marchó apresuradamente hasta el cubierto del bosque doblándose bajo el peso de la enorme cesta no bien estuvo fuera al alcance de la vista de los gorriones cuando se bajó la cesta de la espalda y abrió inmediatamente la tapa tuvo que retroceder horrorizada al ver que de la caja salían unos monstruos y demonios cuyos ojos echaban llamas las bocas humo y los oídos emitían nubes sulfurosas algunos tenían siete cabezas con cuernos que colgaban y rodaban sobre sus cuerpos otros tenían brazos que se movían como serpientes ondulantes y buscando a ciegas a través del sulfuroso aire los cuerpos delgados espigados e hinchados con los cuernos de las conchas del gran mar flotaban arriba y abajo entre ellos había uno que tenía el semblante de una muchacha con pelo negro ondulante cuyo único rasgo era la cuenca de un solo ojo colocada en el centro de una cara blanquísima todos ellos subían y bajaban y se movían sobre el horrorizado cuerpo de la vieja mujer ¿dónde está esa ambiciosa y malvada mujer? gritaban y los serpenteantes brazos la tentaban y le retorcían todo el cuerpo de repente todos los monstruos chillaron juntos con una voz ruidosa y estridente ahí está ahí está esa abeja arrona de mal corazón echemos sulfuro en sus ojos para que nunca más sean avericiosos abracémosla contra nuestros hinchados pechos para destruir la maldad de su carne piquémosla y mordámosla con nuestras agudas lenguas hasta que se muera se muera se muera llena de pánico sintiendo su cuerpo helado la vieja mujer salió huyendo a través del bosque de las zarzas y del agua corrió a la velocidad del viento mientras los monstruos la perseguían alocadamente piquémosla mordámosla echemos sulfuro a sus ojos pinchemos su carne con nuestros endurecidos pechos y van gritando oh Buda sálvame sálvame de estos diablos gritaba la mujer sus cuerpos flotaban por encima de ella sus culebreantes brazos se alargaban para cogerla de repente hubo un estallido de luz entre los árboles era el sol que se ponía y que hacía aparecer el cielo rosado y dorado a medida que el resplandor dorado invadía el bosque los monstruos retrocedían con gritos desmayados y volviéndose despavoridos se desvanecían en la oscuridad de los árboles donde ya no se vieron más la vieja mujer se detuvo sin aliento y temblando y su cuerpo enfermó por cada poro la brillantez del bosque estaba ahora decayendo y temiendo el retorno de los monstruos se marchó enseguida exhausta y temblando a cada paso cuando llegó a su casa su marido conmovido por su lastimoso estado salió corriendo para ayudarle hasta el pórtico donde se sentó palpitando antes de poder hablar qué te ha ocurrido qué te ha ocurrido por favor dímelo rogó el anciano su mujer después de relatarle la historia dijo durante toda mi vida he sido de mal corazón y avariciosa esta es la retribución que me merezco he recibido mi lección amarga pero quizá no tanto como la vida que yo te he dado a ti ahora sé lo mala que he sido pero desde este momento reformaré mis caminos trataré de ser una mujer más bondadosa y más dócil y una mejor esposa para ti querido marido el hombre colocó su mano sobre su hombro y los dos comprendieron que los malos días habían pasado para siempre durante los años que le quedaban ni un mal deseo ni una sola palabra pasarían jamás por los labios de la mujer los gorriones se convirtieron en sus mejores amigos y los unos se devolvían las visitas a los otros mucho tiempo después los ancianos murieron y los gorriones conmemoraron la historia del anciano y la anciana en una canción y hasta donde yo sé todavía la siguen cantando a sus hijos fin El joven Urashima Al mismo tiempo que el crepúsculo caía sobre la aldea de Mizunce en la provincia de Tango un joven pescador de la aldea llamado Urashima arrastraba su barca hasta la playa después de un largo día de pesca a pesar de lo joven que era su destreza en la navegación y el anzuelo se igualaba a la de los mejores pescadores de la aldea y en los días en que parecía que el mar estaba vacío de peces y que sus mayores se lamentaban de la pobre y desastrosa estación Urashima nunca regresaba sin algo que hubiese premiado el trabajo de la jornada un día después de haber asegurado bien su barca en la arena Urashima echó a andar hacia su casa con lo que había pescado de pronto su atención se vio atraída por un círculo gesticulante de niños que estaba amarrando gran alboroto en el lugar de las rocas cedían terreno a la arena los niños parecían estar aporreando sin misericordia algo que había en medio de ellos al acercarse más Urashima comprobó que el objeto de los golpes era una gran tortuga me toca a mí ahora tocar el tambor gritó uno de ellos y golpeó con el palo el lomo de la enorme tortuga ahora me toca a mí exclamó otro y un látigo de hierbas y algas marinas silbo en el aire ahora todos juntos chillaron y los palos y los zurriagos uno detrás de otro llovieron sobre el cuerpo del animal con su ofuscada cabeza metida dentro de su sólida concha la tortuga demasiado lenta y pesada para escapar de sus jóvenes atormentadores permanecía quieta sufriendo los agudos dolores de cada porrazo transmitida por su caparazón a todas las partes de su cuerpo ¿qué estáis haciendo? gritó Urashima encolerizado por la crueldad de los niños y por el lastimoso estado de la desamparada criatura parad enseguida ¿creéis que estáis haciendo bien a golpear esta desventurada tortuga? los chicos no le prestaron atención y renovando su golpe sobre el lomo del animal dijeron esto no te importa a ti Urashima la tortuga es nuestra nosotros la hemos capturado y podemos hacer con ella lo que se nos antoje pero no tenéis derecho a golpearla dijo Urashima ella sufre como vosotros sufrís oíd si os doy dinero me daréis la tortuga claro que sí gritaron todos a una si nos das dinero será tuya enseguida Urashima les entregó el dinero y los niños con gritos de jubilo riéndose a carcajada limpia por su estupidez cesaron a correr hacia la aldea Urashima se volvió a la tortuga le acarició la concha y le dijo bien si hubieran seguido pegándote un poco más tu vida habría estado en gran peligro que te ha traído por aquí dócil criatura por favor de ahora en adelante procura no ser tan descuidada en el camino que escoges para salir de tu mar nativo Urashima cogió a la tortuga con sus brazos y anduvo con ella hacia la orilla del mar metiéndose con ella en el agua hasta las rodillas la soltó en las limpias aguas azules y la vio empezar a nadar y sumergirse con placer en las olas que rodeaban sus pies con una mirada de gratitud a su benefactor la tortuga se adentró en el mar hasta que perdió de vista lo siguiente ocurrió tres o cuatro días más tarde la mañana era calurosa y sin viento no se oía ningún ruido excepto el chillido del agua gaviota que volaba por los alrededores Urashima estaba sentado en su barca alejado de la costa con sus pensamientos tan indiferentes como el cordel que atravesaba las superficies y olas del mar de repente una voz tan dulce como la campanilla de llamada al templo lo sacó de su ensimismamiento Urashima Urashima-san ajá sin duda que ese es mi nombre parece como si alguien me estuviese llamando pero ¿quién podría ser? estoy solo y fuera del alcance de la tierra seguro que estoy soñando pensó Urashima y volvió a mirar el anzuelo Urashima Urashima-san volvió a llamar la voz ahora no podía haber duda era su nombre el que estaban pronunciando se volvió rápidamente y allí cerca de su barca con la cabeza emergiendo de las cristalinas aguas estaba su amiga la tortuga eras tú la que me llamaba hace poco tortuga preguntó Urashima sorprendido en efecto era yo querido amigo contestó la tortuga he venido para agradecerte la gran bondad que tuviste conmigo el otro día y para mostrarte mi gratitud y saludar a mi protector porque así te consideraré siempre con toda reverencia no tuvo importancia realmente dijo Urashima es demasiado poco importante para recordarlo y no merece que me lo agradezcas tan afectuosamente pero por favor no te alejes demasiado de tu casa puede ser peligroso y siempre hay gente que quiere hacerte daño que sabio que sabio eres Urashima san replicó melancólicamente la tortuga la rana debe quedarse en chucharca y la cigarra en la copa de su árbol fui una tonta pero ya he aprendido la lección y de ahora en adelante me mantendré siempre en mi océano Urashima san tengo algo que preguntarte ¿has oído hablar alguna vez del palacio de la princesa del dragón? he oído algo acerca de ese palacio replicó Urashima pero nada de la princesa del dragón ni tampoco he visto su palacio entonces tengo un gran regalo para hacerte Urashima dijo la tortuga deseo invitarte al palacio de la princesa del dragón ¿quieres decir de verdad que tú conoces personalmente a la princesa del dragón? preguntó asombrado Urashima no solo tengo el honor de conocer muy bien a su alteza replicó la tortuga con dignidad de tal no solo tengo el honor de conocerla sino que soy una de sus principales asistentas ya he contado a mi señora la forma en que tú me salvaste la vida y ella está ansiosa por conocerte y darte las gracias en persona por ello así que Urashima ¿vienes? Urashima todavía no recuperado de la sorpresa de este extraño encuentro contestó con cierta vacilación desde luego que me honraría muchísimo conocer a una princesa de tanta fama pero ¿dónde está su palacio? ¿cómo puedo ir hasta allí? ¿y de verdad quiere ella conocer a un humilde pescador como yo? Urashima como te he dicho ya mi señora está deseando demostrarte su profunda gratitud ella misma ha sido quien me ha pedido que te busque y que te pase su invitación en cuanto hay allí no te preocupes te montaré sobre mis lomos y contigo encima nadaré a través de las sendas del mar que conducen al palacio será un viaje maravilloso y estaremos allí enseguida vamos Urashima diciendo esto la tortuga nadó hacia él para detenerse junto a la regata de la barca de Urashima las palabras de la tortuga disiparon las dudas del joven quien de un salto se subió la concha de la tortuga inmediatamente la tortuga empezó a nadar velozmente a través del tranquilo mar dirigiéndose hacia una roca que parecía haber surgido en aquel momento porque nunca antes la había visto Urashima y que gradualmente se iba haciendo mayor la tortuga de repente se sumergió y se movió graciosamente y a la velocidad majestuosa de las verdes profundidades del mar cuanto más se sumergía más bonitos y señoriales peces les acompañaban en el viaje primero vino un destacamento de peces espada que se pusieron a nadar delante de ellos para abrirles paso a través de las profundidades del océano en su estela iban dejando gallardetes de sedosa espuma que eran sostenidos en largas hileras por las curvadas colas de miriadas de caballitos de mar siguiendo los peces espada iba un destacamento de delfines que llevaba en sus lomos peces procedentes de distintos mares cuyas escamas fosforescentes iluminaban el camino con luces multicolores un regimiento de nobles besugos formaba el pasillo de la procesión y arriba y abajo en largas filas rondaban las sardinas los tiburones las carpas los peces voladores los peces globos y los atunes las sepias y las lampreas las caballas y los arenques y por encima de todos ellos nubes de transparentes medusas la cabalgata siguió bajando hasta que de repente como un destello apareció el castillo el cual se hallaba iluminado con miles de iridicentes burbujas de espuma ante los ojos de urashima se encontraban dos gigantescas puertas que resplandecían con brillantes colores procedentes de las ondulaciones del mar y ante cuyos pórticos nadaban toda clase de extraños peces y criaturas la tortuga se detuvo a las puertas se posó suavemente sobre el lecho del mar para urashima descendiera de su concha por favor ten la bondad de esperar aquí unos minutos dijo la tortuga después atravesó a nado las puertas y desapareció de la vista de urashima el animal volvió casi inmediatamente a donde estaba sentado el muchacho absurdo en la contemplación de las maravillas que lo rodeaban en nombre de mi graciosa señora la princesa del dragón te doy la bienvenida a su augusto palacio dijo la tortuga con voz ceremoniosa mi señora mi señora está impaciente por recibirte monta otra vez sobre mis lomos urashima y te conduciré a su imperial presencia latiéndole fuertemente el corazón urashima subió a la enorme concha de su amiga que le transportó a través de las magníficas puertas una vez dentro urashima se halló en un paraíso en el que todos los arcoiris del mundo parecían empezar y terminar ante él se vislumbraba el contorno de un palacio de magnífico esplendor cuyo delicado trazado de torres torretas y pagodas se proyectaban hacia arriba hacia la lejana superficie del mundo al acercarse más urashima vio lo que él había tomado por una profusión de capullos y flores eran hileras de hermosas doncellas ataviadas con ricos vestidos de brocado a las que un paje por cada una de ellas no menos guapo que las doncellas asistía y sostenía el abanico ornamental sobre su cabeza al aproximarse más comprobó que cada doncella vestía unas bandas brillantes de algas y anémonas marinas sobre sus altísimos trenzados y por delante anidando en las ondas del pelo estaba un joven besugo mientras que entre los elevados moños de las frentes de los pajes adornados con cintas pequeños calamares y pulpos movían sus tenues miembros al pararse urashima como consecuencia del arrobado encantamiento en que se hallaba las filas de los asistentes se dividieron en el centro como una ola para dejar paso a una mujer de belleza divina que avanzaba lentamente hacia él era la afamadísima y legendaria princesa otto la princesa del dragón urashima se puso de rodillas y se inclinó ante ella profundamente bienvenido seas a mi humilde morada dijo la princesa quizás más que cualquier otro visitante del rey de mi mar y de más lejos porque tú has salvado la vida de mi querida y estimada asistenta y contigo tengo una deuda de eterna gratitud mi pueblo y yo nos alegraremos muchísimo si nos honras de tu compañía todo el tiempo que quieras urashima se inclinó reverentemente otra vez después se puso de pie y anduvo con la princesa a lo largo de los grandes corredores del palacio seguidos por las doncellas y los criados los suelos estaban cubiertos de ágatas y de allí salían unas columnas para soportar los abóvedados techos con adornos de coral de los aposentos que había en los corredores salían piezas musicales que le seguían a su paso y las aguas estaban por todas partes enriquecidas con los mejores perfumes en la alcoba a la que finalmente entraron había una mesa baja y roja cubierta con un mantel de riquísimo damasco y dos sillas talladas de la misma vívida y roja madera la princesa precedió a urashima y se sentó graciosamente en una de las sillas luego invitó al joven a sentarse junto a ella urashima san después de tu largo viaje debes estar hambriento así que vamos a comer dijo la princesa haciendo un gesto significativo uno de los criados inmediatamente de entre las columnas de coral salió una hilera de otros sirvientes que llevaban unas bandejas de oro y platos con los más ricos manjares procedentes de los cuatro puntos del océano mientras comían las doncellas ejecutaron danzas en las cortes de los reyes antiguos y cantaron melodías de amor de las baladas de antiguos romances con el acompañamiento del arpa la flauta y el tambor una vez finalizada la comida la princesa invitó a urashima que le acompañara a ver el palacio pasaron por salones con paredes de marfil y mármol azul jade y ámbar madera de sándalo y de cedro y suelo de piedra procedente de las canteras de lejanos mares cuyos colores relucían y se fundían con los ricos matices de las paredes y esculpido en el techo de cada habitación estaba el magnífico dragón rojo y dorado de la dinastía de la princesa Otto al fin arribaron a una sala desde la que se dominaba un rojo puente curvado que colgaba sobre una corriente profunda y clara como el cristal la princesa se detuvo y aproximándose a una de las cortinas corredizas de una ventana dijo por favor descansa un momento y en el espacio de pocos minutos te mostraré el escenario de las cuatro estaciones primero miraremos a través de la ventana del este la la princesa corrió la delicada cortina y urashima tuvo ante él un paisaje con toda la frescura y el verdor de la primavera allí había un huerto de cerezos cuyas yemas estaban ya floreciendo los sauces se inclinaban sobre las aguas del arroyo y de cada rama salía la canción de pequeños pájaros cantores urashima sólo sintió el deseo de quedarse allí para siempre pero la princesa le condujo hasta la ventana del sur la abrió y le dijo que mirase de repente estalló ante él todo el calor del verano la fragancia de multitud de gardenias blancas que rodeaban un estante se extendía por todo el aposento la superficie del estanque estaba cubierta de nenúfares de todos los tamaños que flotaban aquí y allá con sus pétalos colgando los patos de plumas preciosas nadaban sobre la superficie y trasladaban los pétalos de las flores como si fuera una cascarra las cigarras llenaban el aire con sus canciones y las ranas croaban alegremente pero la princesa condujo de nuevo urashima hacia la ventana del oeste y le pidió que mirara ante él estaba el amplio paisaje incendiado con el rojo otoñal de los plátanos la tierra de la montaña y del monte de las orillas de los lagos y los ríos de los valles y las llanuras estaba cubierta con la alfombra de fuego el aborregado el aborregado cielo colgaba sobre los picos de las montañas y el agua de los lagos y los ríos resplandecía roja en el aire del otoño y cosa rara aunque el perfume de los crisantelmos penetraba toda la escena no se veían flores urashima perdido de asombro fue vuelto en sí por la voz de la princesa que ahora le pedía que viniera hacia la ventana del norte cuando ella corrió las cortinas urashima quedó boquiabierto era invierno y todo el mundo estaba cubierto por una alfombra de nieve el crepúsculo flotaba sobre el helado estanque donde las grullas dormían sobre una sola pata los juntos y las cañas crujían con el viento que repentinamente se levantaba y moría los árboles los arbustos y los matorrales estaban cubiertos de nieve y puntas de hielo colgaban de las ramas y las hojas el cornudo ciervo vagaba bajo el frío entre los erectos pinos mientras que los osos pardos contrastando su piel con el blanco invierno cenaban a base de cortezas de árbol el placer de urashima no tenía límites cualquier pensamiento que tuviese de volver a su casa había abandonado su corazón su único deseo era quedarse para siempre con la princesa otto en esta tierra encantada y mágica un mes das otro urashima vivió en medio de este hechizo cada día le traía alguna nueva maravilla para alegrarle y cada noche algún nuevo milagro para divertirle cuánto tiempo llevaba allí no lo sabía ni tampoco le importaba demasiado pero un día repentinamente empezaron a inquietarle los pensamientos sobre sus padres se volvió silencioso y triste muy diferente de lo alegre y feliz que era antes un día la princesa le preguntó carichosamente urashima ¿por qué estás tan triste y tan alejado de mí? ¿qué te ha ocurrido? ¿es que ya no podemos complacerte? pero urashima volvió su rostro y no pudo contestar la princesa ahora preocupadísima procuraba todos los días producir placeres nuevos y mayores distracciones para él pero todo era en vano no importaba el sabor de las claras comidas ni la dulzura divina de las voces de los cantores ni la gracia de los bailarines ni los encantos de la princesa urashima se negaba todo consuelo por fin un día después de que la princesa le pidiera otra vez que le contara sus problemas urashima se puso la manga de su kimono ante los ojos y contestó hace ya bastante tiempo que me preocupan los sueños que tengo acerca de mis padres temo por su bienestar y me gustaría muchísimo verles al escuchar estas palabras la princesa lloró amargamente porque urashima profundamente emocionado cogió su mano y dijo no llores lo único que quiero es asegurarme de que nada les falta a mis padres solo te pido que me permitas ir a visitarles por poco tiempo y luego volveré a vivir feliz contigo para siempre la princesa estaba llena de pena pero al ver la infelicidad de urashima comprendió que sería mucho peor si no lo dejaba marchar urashima a pesar de la gran pena que esto me produce lo comprendo por favor ve a verlos pero antes de que te marches tengo algo que quiero que lleves contigo diciendo estas palabras la princesa desapareció en una habitación interior para volver casi al instante trayendo un cofre de oro atado con cordoncitos rojos la joven se inclinó reverentemente y colocó el cofre delante de urashima el cual lo tomó con ambas manos y se lo llevó a la cabeza como prueba de aceptarlo urashima este cofre es especial muy especial dijo la princesa Otto contiene un tesoro de incalculable valor pero es mejor que no lo vean ojos curiosos lo llamamos el don de Sayonara y aquí te lo entrego con mi deseo de corazón de que vuelvas cuanto antes vete ya a urashima que todos estaremos esperando tu vuelta en el antes la princesa se inclinó una vez más y dio unos cuantos pasos tratando de esconder sus ojos tras las mangas de su vestido pero incapaz de contener sus lágrimas también urashima se sentía muy triste al pensar que debía dejar a su bella princesa pero como sabía que no estaba bien mostrar sus sentimientos ante ella contestó valientemente me voy princesa mía el don de despedida que me has entregado lo guardaré celosamente hasta mi retorno mis ojos nunca verán su contenido lo único que deseo de verdad es contemplar nuevamente tu rostro el joven miró el cofre con tanta fijeza que la princesa conoció que estaba luchando también por contener las lágrimas un día volverás a mí urashima dijo la princesa y siempre estaré esperando ese día lleva mucho cuidado con mi don y él te llevará sano y salvo a tu casa a través del mar pero recuerda urashima por tu bien y el mío nunca abras el cofre se me parte el corazón al pensar en lo que pasaría si desoyeses mi advertencia que sean estas mis últimas palabras para ti urashima adiós la princesa estaba demasiado apenada para verlo salir por las puertas se quedó donde estaba y lo vio salir lentamente y dirigirse hacia donde su amiga la tortuga le estaba esperando pacientemente urashima subió al lomo del animal y éste se puso a nadar lentamente a través de las aguas profundas urashima miró con vehemencia y tristeza el lugar que contenía todo lo que él más amaba hasta que dicho lugar fue empequeñeciéndose y finalmente desapareció pronto el verde dio paso al azul fuerte hasta que por fin alcanzaron la superficie montados en la cresta de una enorme ola que le llevó hacia adelante a gran velocidad siguieron nadando en silencio hasta que al fin divisaron una playa arenosa y baja de pronto el corazón de urashima empezó a latir violentamente porque ahora estaba por fin en su casa que bienvenida tendría que maravillas iba a contar la tortuga se dirigió hacia la orilla donde urashima pudo demostrar fácilmente de sus lomos mientras él se quedaba de pie en el agua con su don fuertemente cogido la tortuga se deslizó suavemente hacia mar adentro y se volvió para decir urashima sayonara sayonara por favor cuídate mucho que te estaré esperando pacientemente para llevarte a tu hogar de debajo del agua sayonara urashima sanma la tortuga dio media vuelta a su enorme cuerpo y sin añadir palabra o mirada empezó a nadar rápidamente urashima vio marchar a su querida amiga hasta que desapareció a lo lejos su corazón estaba apenado y una gran melancolía cayó sobre él se volvió a mirar a su patria familiar con un espíritu enternecido sin embargo su sorpresa fue grande al comprobar que todo estaba cambiado y que no había ningún signo que él pudiera reconocer subiendo por la playa llegó hasta la calle principal de la aldea la cual apenas parecía la misma el templo aún seguía en lo alto del monte pero las viejas casas familiares habían sido demolidas y en su lugar se habían levantado unas nuevas el altar de los viajeros todavía se hallaba a la entrada de la aldea pero habían trazado una nueva carretera y un nuevo puente de madera cruzaba el río las caras que veía toda extrañas no miraban con curiosidad y no encontró a ningún amigo atravesando la calle se dirigió hacia la casa de sus padres pero se quedó de una pieza cuando la vio estaba cubierta de yerbajos la hierba sin contar se había adueñado de la puerta de bambú el techo de cañas estaba roto y las paredes se hallaban agrietadas y ruinosas ¿qué ha pasado aquí? murmuró Urashima mirando a su alrededor ¿es esta la casa de mis padres? ¿es esta mi aldea nativa? ¿cómo se ha podido producir esta desolación en tan poco tiempo? ¿dónde están mis padres? en ese momento una anciana cuya espalda formaba paralelo con el suelo de la calle se acercó cojeando a él y Urashima le preguntó abuela ¿dónde está la casa de Urashima? ¿dónde se ha ido su familia? ¿qué ha sido de ellos por favor dímelo? suplicó Urashima la anciana levantó la cabeza para observar a Urashima después de mirarlo fijamente durante mucho tiempo dijo ¿Urashima dices? nunca he oído ese nombre llevo viviendo aquí 80 años y jamás he conocido a nadie que se llame así Urashima se intranquilizó muchísimo y dijo en voz alta pero aquí es donde solían vivir y eso no lo sabe nadie mejor que yo seguro que tienes que haber oído hablar de ellos la anciana se quedó silenciosa durante algún tiempo muchas cosas parecían estar luchando en su marchita cabeza al fin asintió y murmuró a Urashima 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 ese nombre lo oí de niña pero ¿no fue el muchacho que cruzó el mar montado en la concha de una tortuga y que nunca regresó? ¿no es el joven de la leyenda? se dijo que lo habían llevado al palacio de la princesa del dragón y que estaba allí prisionero pero yo no lo sé ha pasado tanto tiempo desde entonces como te he dicho yo oí la historia cuando era niña y por lo visto todo eso dicen que pasó hace unos trescientos años Urashima apenas podía contener su asombro y su dolor al comprender lo que había pasado hace trescientos años trescientos años murmuró Urashima para sí y yo pensaba que habían sido solo tres años parece que por cada año que soñé han pasado cien eso lo explica todo mis padres muertos nuestra casa en ruinas la aldea irreconocible o qué puedo hacer y se puso a llorar amargamente al cabo de un rato sus pensamientos volvieron a su princesa y a su nuevo hogar bajo el mar allí estaba su única esperanza corrió frenéticamente hacia la playa y allí escudriñó el mar buscando alguna señal de la tortuga pero no se veía nada tortuga san tortuga san dónde estás quiero que vengas enseguida ven aquí gritó pero la única respuesta era la que daba el mar al recogerse y extenderse se sentó desesperado y el cofre que hasta entonces había llevado bajo el brazo lo puso delante de él al darse cuenta de su presencia gritó lleno de júbilo seguro que su don me ayudará habrá instrucciones dentro que me indicarán la forma en que puedo volver a ver a mi querida princesa olvidando así el aviso de la princesa desató ansiosamente los lazos y con manos temblorosas levantó la tapa una nube de púrpura salió del cofre y envolvió a Urashima completamente cuando se dispersó la neblina Urashima comprobó horrorizado que en él se había operado un terrible cambio su fresco y joven rostro se había llenado de líneas y arrugas sus brillantes ojos se habían oscurecido y ofuscado su pelo se había hecho blanco como la nieve y escaso los calambres rendían a sus dedos y el dolor a sus piernas ahora delgadas y llenas de gruesas venas trató de levantarse pero los incontables años atormentaban todo su cuerpo y se notó sujeto a la arena porque su espalda se inclinaba en ángulo recto como la anciana de antes y no podía ponerse derecho oh que he hecho he olvidado tus palabras querida princesa y he abierto temerariamente el cofre ahora sé por qué me advertiste tú encerraste mi juventud en esta caja y soy yo solo el responsable de su pérdida ahora todo se ha acabado todo se ha acabado todo se ha acabado las lágrimas rodaban por sus mejillas a través de sus casi ciegos ojos miró al mar pero nada se veía en él y solo el mar gritó con él en su pena fin la tetera de la fortuna una mañana de los días en que el monte Fuyi era adorado como un dios y como el más divino de todos los hijos de la naturaleza un joven tejón lleno de alegría y del calor del primer sol de primavera brincaba a sus anchas por un lejano brezal empezó a hacer piruetas a dar saltos mortales a brincar por encima de los matorrales silvestres y a gritar de placer a revolcarse por la alta hierba a rato se paraba para golpearse el estómago con sus dos patas delanteras como si fuese un tambor un juego que los tejones gustan de practicar cuando están contentos tiene el alegre sonido del pom poco pom pom y si hay niños alrededor estos van a divertirse con el juego de los grotescos tejones el tejón de nuestra historia no se preocupaba de otra cosa sino de su propia felicidad por lo que saltando una de las veces sobre un montón de mullida hierba no vio que de una rama de bambú colgaba una cuerda de paja en cuyo extremo inferior había un lazo corredizo el lazo se deslizó por los hombros del animal y este se sintió atrapado fuertemente aterrorizado intentó escaparse pero con ello lo único que consiguió fue que el lazo le apretase más y cuando más luchaba más fuerte se sentía acogido ¡ay! ¡ay! gritaba ¡ay! ¡ay! sus chillidos llegaron a oídos de un calderero remendón que en aquel momento regresaba a su casa atravesando el brezal rápidamente se deshizo de su gran cesta de bambú y fue corriendo a ver qué pasaba ¡ahí va! exclamó el calderero sorprendido un pobre tejón cogido en la trampa enseguida se dispuso a liberar al pequeño animal ahora tejón vete rápidamente a tu casa antes de que caigas en otra trampa maligna le advirtió bondadosa pero firmemente el calderero después alisó la piel del tejón herida por el lazo le dio unas afectuosas palmaditas y le dijo otra vez ¡ala! ya te puedes ir el tejón se sentía tan emocionado por la bondad del calderero que rompiendo a llorar agradecido dijo ¿cómo voy a poder pagarte lo que has hecho? regresando sano y salvo enseguida a tu casa replicó el calderero y acariciando de nuevo al tejón reemprendió su camino el tejón permaneció un rato viéndole marchar y preguntándose qué podría hacer él para favorecer a su salvador de repente se le ocurrió una idea y poniendo en práctica su poder mágico empezó a transformarse en una bella y ornamentada tetera su cuerpo creció de volumen y se hizo más redondo y su pelo se alisó hasta convertirse en el rico y lustroso color bronceado de una vieja tetera su rabo se curvó como un mango y sus cuatro peludas pezuñas se transformaron en las cuatro patas de la tetera y precisamente su puntiaguda nariz se proyectó donde debía estar el caño de desagüe luego aprovechando una pausa que había hecho el calderero quien se había detenido para ajustarse la cesta a la espalda el tejón tetera brincó vivamente dentro de ella y el confiado calderero continuó su marcha esposa ya es regresado gritó el calderero cuando llegó a su casa su mujer vino corriendo y se inclinó para saludarle mientras él ponía la cesta de bambú en la galería de madera que había delante de su pequeña cabaña cuando el marido se quitaba las sandalias ella se dio cuenta de la presencia de la tetera ahí va ahí va qué es eso y ambos miraron asombrados la tetera la llevaron a su habitación y la pusieron en el suelo donde su lánguido resplandor resaltaba contra la pobre y raída estera de paja se arrodillaron junto al objeto y lo miraron fijamente con silenciosa admiración es verdaderamente un milagro un milagro murmuró el calderero no existe una tetera más hermosa en todo el japón respondió su esposa dónde la has encontrado no tengo ni idea de dónde procede contestó el calderero antes de ahora nunca había visto este objeto volvieron a callarse con los ojos extraños para todo menos para la deliciosa forma de la pequeña tetera es lo suficientemente exquisita como para ofrendarla al templo de morín pensó el calderero y luego dijo en voz alta qué dices tú mujer debemos ofrecerla al templo de morín es demasiado buena para nosotros y sé que el sacerdote se pondrá muy contento de recibir el tesoro le explicó su esposa el calderero cogió con cuidado la tetera la envolvió en un trozo de tela y partió para el templo cuando el sacerdote vio la tetera quedó gratamente sorprendido porque a primera vista podía notar que era un valioso tesoro y no podía imaginar cómo un hombre tan pobre como el calderero la había conseguido todavía le sorprendió más la historia que le contó el calderero y como por lo visto no había manera de encontrar a su dueño la aceptó prestamente para el servicio de la vieja ceremonia del té que se celebraba en el templo cuando el calderero subo marchado el sacerdote examinó la tetera con más detenimiento y pensó para sí realmente es una tetera de exquisita rareza invitaré a algunos amigos y cambiaremos impresiones sobre ella llenos de curiosidad por lo que pudiera ser el nuevo tesoro del templo los amigos llegaron se sentaron sobre un círculo de grandes cojines que había en el suelo las puertas y persianas de papel fueron bajadas y cerradas por completo y la habitación se convirtió enseguida en parte del jardín con sus cuidadas escaleras de piedra su enorme lámpara de piedra y sus diminutos pinos era un día perfecto para tratar asuntos como aquel después de tomar las primeras tazas de verde té que les habían servido el sacerdote trajo un delicado trozo de tela que extendió en el suelo sobre él colocó la tetera para que los invitados pudieran examinarla y alabar su simplicidad de líneas su simetría y el lustre de su metal todos sintieron una grandísima curiosidad por saber donde había adquirido el sacerdote y escucharon alelados la historia que les contó del calderero una tetera verdaderamente bella y digna de ser usada en el templo para la ceremonia del té dijeron los invitados en efecto en efecto contestó el sacerdote esta tarde celebraremos la ceremonia del té y la utilizaré por primera vez contribuirá a la pureza y al refinamiento de nuestro ritual venid esta tarde amigos míos dos horas antes de que se ponga el sol y celebraremos la ceremonia del té aquella tarde los amigos se congregaron en la pequeña choza exterior de los invitados que había en el jardín el sacerdote llenó la tetera de agua y la colocó en el brasero de carbón iba ya a colocar los utensilios de la ceremonia del té en el orden prescrito cuando oyó un agudo chillido que decía demasiado caliente demasiado caliente y para asombro de todos cuando se estaban allí la tetera salió zumbando del fuego y saltó al suelo de ella estaba surgiendo la puntiaguda nariz del suave rabo y las velludas pezuñas del tejón brincaba y saltaba por toda la sala dejando tras sí un rastro de vapor mientras seguía gritando demasiado caliente demasiado caliente el sacerdote retrocedió temorizado y farfullando es un fantasma está hechizada y apretó correr afuera de la habitación seguido muy de cerca por sus invitados sus jóvenes monaguillos al oír los gritos vinieron corriendo enseguida provistos de las escobas y plumeros y con la intención de defenderlo mientras decían ¿dónde está el fantasma? ¿qué le han hecho a usted? temblando de miedo el sacerdote y sus invitados se asomaron al quicio de la puerta y miraron terremosos a la tetera que ahora había recuperado su forma y estaba reposando inocentemente en un rincón señalándola con el dedo el sacerdote dijo puse esa tetera en el fuego para que se calentara el agua y de repente empezó a saltar y a gritar demasiado caliente demasiado caliente y se lió a dar vueltas por la sala los monaguillos cuchichearon entre ellos sobre este milagroso suceso y cautelosamente pincharon a la tetera con sus escobas y plumeros uno de ellos se agenció una mano de almidez de piedra y con ella pinchó las redondeses de la tetera diciendo vamos fantasma enséñanos tus cuernos y tus pezuñas pero nada pasó y la tetera siguió tan inmóvil y tan inocente como antes el sacerdote había sufrido tan brutal conmoción que decidió devolver la tetera al caballero y uniendo la acción al pensamiento mandó llamar al calderero le explicó todo lo que había pasado y le rogó que cogiera la tetera y se la llevara bueno bueno esta si es que es una tetera notable dijo el calderero la envolvió cuidadosamente en la tela y se la llevó a su casa aquella noche después de que su esposa extendiera en el suelo sus esteras de dormir el calderero colocó la tetera junto a su almohada y se retiró a descansar durante la noche el calderero oyó una voz que le despertó calderero sang calderero sang despiértate todavía medio dormido se frotó los ojos y cuando los abrió vio con gran sorpresa que de la tetera había surgido la aguda y peluda cara de su pequeño amigo el tejón así como su blando rabo y sus velludas pezuñas estaba tan agradecido por su desinteresada salvación dijo la pequeña criatura que decidí ayudarte de alguna forma por eso me transformé en tetera y me escondí en su cesta yo pensaba que probablemente tú me venderías y al menos por una temporada dejarías de ser pobre pero tú Natura has demostrado ser más generosa de lo que yo incluso había soñado y tú y tu mujer lo único que pensasteis fue en entregarme al sacerdote del templo pero mi único interés erais vosotros por eso inventé aquel truco con el fin de que el sacerdote me devolviera a vosotros el pequeño y peludo tejón sonrió para continuar algún día espero terminar mi existencia en la segura protección de un templo pero mientras tanto yo os aseguro que juntos podemos hacer muchísimo ahora os pido que habráis un espectáculo público y yo actuaré para vosotros con el fin de que os hagáis ricos os aseguro que soy un actor muy bueno diciendo esto el tejón tetera se lió a ejecutar tan asombrosas danzas y saltos acrobáticos para el calderero que quedó encantado y comprobó que realmente había grandes posibilidades en lo que había dicho el tejón al día siguiente compuso una barraca para espectáculos públicos y colocó carteles por todas partes que decían la tetera viviente la única tetera viva que baila y anda por la cuerda floja las noticias se extendieron con gran velocidad a través de toda la comarca y enormes multitudes acudieron de cerca y de lejos para fijarse en los llamativos carteles y en las brillantes y coloristas cortinas del tabladillo el calderero se sentó a un lado escabel en la entrada y gritaba bienvenidos bienvenidos honorables señoras y caballeros es vuestra única oportunidad de ver una tetera viviente que baila con la gracia de una temblorosa hoja de bambú bienvenidos bienvenidos honorables señoras y caballeros y ni él ni su esposa daban abasto casi a vender las entradas que la gente les pedía para entrar dentro de la barraca la atmósfera estaba tensa de expectación las jovencitas iban vestidas con sus brillantes y coloridos kimonos y las jóvenes damas con el pelo peinado en moños que resplandecían de ornamentos parecían bandadas destorninos las madres con sus hijos atados a las espaldas cochicheaban incesantemente con cualquiera que estuviese dispuesto a escucharlas y los campesinos con sus cónicos sombreros de paja de athrobs no charlaban menos que sus esposas era un océano de colores y murmullos y el único tema de las charlas era el milagro de la tetera viviente cachí 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 el timbrado sonido de los golpes que anunciaban el comienzo del espectáculo silenció el extirado parloteo la audiencia se hallaba tensa de anticipaciones cuando se corrió el telón que mostraba al calderero arrodillado en el centro del pequeño escenario estaba vestido con un delicioso kimono nuevo para la ocasión y se inclinó saludando a la audiencia en ese momento el tejón tetera llegó corriendo hasta el escenario se colocó junto al calderero y saludó profundamente con la gracia y los modales de una dama un susurro parecido al ruido que hacen los tallos secos de arroz corrió entre los espectadores mirad mirad la tetera nos está saludando con un gesto el calderero pidió silencio a sus complacidos parroquianos y con la voz al disonante y digna de un presentador anunció honorable pueblo esta rara maravillosa y única tetera viviente va a danzar para ustedes inmediatamente el tejón tetera abrió un pequeño abanico y ejecutó una antigua danza infantil japonesa para deleite de los espectadores cuando terminó de bailar el calderero tuvo que elevar la voz hasta el máximo para anunciar por encima de los aplausos y ahora honorable pueblo la principal atracción de la noche la única tetera viviente del mundo que camina por la cuerda floja el tejón tetera se ató entonces una banda de algodón alrededor de la cabeza como señal de que iba a ejecutar algo realmente importante y peligroso el calderero lo hizo hasta una cuerda que cruzaba a través de todo el escenario y le entregó un quitasol y un abanico el tejón tetera realizaba tales travesuras y saltos espectaculares sobre la cuerda floja que la multitud rugía de placer y aprobación al mismo tiempo que pateaban y juntaban sus manos en un explosivo aplauso la tetera se hizo famosa y todos los días se reunía una multitud procedente de las ciudades y los pueblos de las montañas y las costas para verla actuar y el calderero y su esposa se hicieron pronto más ricos de lo que jamás hubieran podido imaginar un día el calderero que cada vez apreciaba más a su pequeño amigo le dijo mi querido y pequeño colega ya has hecho demasiado por nosotros y me temo que te estés cansando o que trabajes demasiado por nuestra causa puedes estar seguro de que ahora tenemos más de lo que necesitamos para vivir y aunque nos apenará muchísimo separarnos de ti deseamos que vuelvas a tu forma primitiva cualquiera que fuese y que regreses a tu casa con los tuyos desde aquel día se cerró la barraca y no dieron más espectáculos el tejón de tera que realmente se hallaba muy cansado estaba contentísimo porque su plan de ayuda al calderero había resultado ser un completo éxito y ahora no deseaba otra cosa sino acabar sus días en la callada quietud del templo así que con muchas reverencias y saludos se despidió de sus amigos humanos y adoptó definitivamente la forma de tetera con mucho cuidado el calderero transportó a su querido y pequeño compañero al templo de morín y allí narró al sacerdote con todo detalle todo cuanto le había acontecido desde su última visita el buen sacerdote estaba lleno de remordimientos por haber jugado tan a la ligera al tejón tetera pero se alegró muchísimo de la buena fortuna que había traído sobre el bondadoso calderero ciertamente esta tetera es muy rara y valiosa dijo el sacerdote y nunca jamás la volveré a poner sobre el carbón ardiente del brasero al contrario la colocó en un sitio de honor en el templo donde permaneció durante muchísimos años y por lo que yo sé es posible que aún continúe allí fin que aún no 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 no